...flotar el verano, jeje, Desprez, 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 Dice, ya. Hoy es el día de Másica, la boca. Tamara Baez, la expareja de Elegante, no gana para sustos, che. Mientras sigue en el litigio con el cantante, ahora debió ser testigo de la detención de su novio por portación de arma. Resulta que ambos concurrieron a un boliche y el muchacho, conocido como Desprez, comenzó a hacer alarde de un arma en pleno sector VIP del lugar. La cuestión es que el joven se vio obligado a dar algunas explicaciones en la comisaría. ¿Será que tomó al pie de la letra eso que canta Elegante de que el novio se fue corriendo cuando vio mi pistola? A ver, ponerme una placa, vale. Infobae, detuvieron a Desprez, el novio de Tamara Baez, ex de Elegante. Marche preso 30 años, flaco. TN, Elegante y su abogado reaccionaron ante la detención de Desprez, el novio de Tamara Baez, ejemplo para bebés. Ahí lo tenés, al pelotudo. Este hombre es el ex de la novia de Elegante. Lo detuvieron. Tiene 19 años, quiso entrar a un boliche con una pistola 9 milímetros, semiautomática. Parece que con un ganador con 17 balas. La verdad que una situación policial muy, muy sospechosa. Estás hasta los huevos. El nuevo amor de Tamara Baez está detenido. El chico es de Loma de Zamora. Viene incursionando con este tema de la música hace poquito, pues jovencito, tiene 17 años. Admira mucho Elegante, más o sea que se lo vincula sentimentalmente con la ex del cantante. Le falta un poquito de código. Pero bueno, desconocemos si tiene alguna de rival o tiene algún enemigo para motivarlo a ir con una pistola a un boliche. ¡No, no, no! Se llama Javier Desprezviteris, tiene 19 años. Control, dale que se pico. Esas son imágenes de anoche porque ahí nos acaban de confirmar que ingresó al boliche. ¿Cómo? Y no lo revisaron porque como iba con Tamara Baez, tenían entradas VIP. Hablando de chetos. Como estaba en el VIP, me cuentan que pasó directamente, pero después... ¿Qué pasó? Empezó a hacer alarde que estaba armado. No te puedo creer. ¿Y tiene portación? No. Ah, por eso lo detuvieron. No tiene tenencia. La verdad estoy asustada. ¿Se acuerdan cuando Tamara Baez le recriminó a Elegante que Jamaica había vuelto a su casa con olor a marihuana? Tranqui, quemando María. María es la droga. Después de este episodio donde detienen al nuevo novio con un arma, una 9 milímetros, Elegante redobla la apuesta. ¡Sac, sac! Como diciendo, ¿quién cuida a Jamaica y quién no? Tengo miedo que termine muy mal esto. Este es el último mensaje que fue hace prácticamente una hora. Dale, decilo. Y pone, buen día. Y está, lo más importante ahí del tema es que está mostrando que está con su hija Jamaica. El deseo de todos. ¿Qué es la paz? ¡Para arriba! Para que manden me yaqueo, los tigueras, algo te llevo, la loba al guayeteo, todo el mundo sigue perreando. Qué cosa, con el tema de elegante volvía con olor a marihuana, este vuelve con olor a polvo. Nada, un chiste. No se le iba a perder el abogado que rapidísimo, enseguida salieron a postear, ¿viste? Pero es embromado. Mirá, la ley 25.086, artículo 2, dice, La simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 3 a 6 años. Entiendo que no tenía aportación ni tenencia, y tampoco es que teniendo aportación vos podés ir a cualquier lugar con un arma cargada. ¿Qué haces así, Holder? ¿Qué sabés vos? No, es verdad, tenés que tener una aportación para poder circular. Mirá. ¿Qué sabés? Dame más información. Me lo estaba contando Alf. ¿Vos fuiste a Yuta? ¿Cómo? No, no, quería. Alf me contó que él, bueno, circula con un arma por prevención, como anda con tantos políticos, que anda con gente de la farándula. ¡Alfa! 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 Sí. ¡Alfa, sí! ¡Ay, qué dice también! ¡Anda cuidando político! ¿Ves que confundís a todo el mundo, Beto? ¿Está él también? No, este... El pibe armó algunos clips, está muy vinculado a lo que es la hinchada de los Andes, en la zona de Loma de Zamora, lo cual no tiene, por supuesto, que nada de malo. Pero vamos a ver si se aclara. Pobre Tamara no pega una. ¡Bien cuti!